Con la actividad denominada Puertas Abiertas, el Liceo Unesco le dio la bienvenida a estudiantes de sexto nivel de diferentes escuelas en Pérez Celedón, con el fin de mostrar el trabajo que hacen en el centro educativo. Durante toda una mañana se dieron a conocer distintas muestras en las diferentes materias, así como también en deporte y arte, pues se organizaron en los diferentes departamentos para mostrarle a los alumnos todo lo que se brinda. Se inició con una actividad en el gimnasio donde se tuvo hasta presentaciones por parte de la banda, bastoneras y el grupo de baile. También pudieron apreciar todos los triunfos obtenidos en diferentes disciplinas. Posteriormente se trasladaron en diferentes aulas con el fin de que conocieran la labor que realizan en las materias los profesores. Posteriormente se trasladaron en diferentes aulas con el centro educativo de la banda, bastoneras y el grupo de baile. Gracias para que en el 2024 formen parte de la comunidad de Liceo UNESCO.